Este día es especial, pasa lo que pasa es lo que nos toca vivir Pero siempre quieres más, nunca satisfecho con todo eso que hay Alrededor de ti, directamente, ausente, no vive el presente Buenos días, mi nombre es Luis Martínez Conovieta y conduzco este espacio que he denominado Con Iniciativa Segunda temporada, edición número 43 Acompañado por Jolber En la producción, sector técnico Jolber, tenemos un pequeño inconveniente, suspendemos un momento Perfecto La cortina musical es cortesía de la banda de rock local Polo y los Pibes de Nunca Jamás Y la canción se llama Los Momentos Malos Son Pa' Aprender En sintonía con la esencia de este programa en el cual hacemos énfasis en el aprendizaje En reciclarnos Perfecto Para darle apoyo a lo que sienta tu corazón Y siempre va a estar aquí El mensaje positivo que lleva esta canción Este día es especial Pasan lo que pases, lo que te toca vivir Pero siempre quieres nada Nunca satisfecho con todo eso Volvemos con Iniciativa Segunda temporada, edición 43 Recordamos a la audiencia que estamos en 107.6 FMMDQ Radio Técnico del sonido Jolber Jiménez Dirección Marcelo Russo Asistencia Eileen Recuerda las principales vías para escucharnos y contacto Facebook MDQ Radio Y teléfono, lo digo despacio, dos veces 663 85 90 28 663 85 90 28 Aquí nos pueden enviar mensajes y pueden participar con un WhatsApp Mandarnos preguntas para el invitado o la invitada del momento Hoy desde Galicia, Coruña, exactamente, traemos un invitado de absoluto lujo Vamos una pausa Vamos una pausa Antes vamos una pausa Y les vamos adelantando que traemos a Ulises Bértolo Abogado internacional, consultor internacional jurídico Experto en materias de negocios, economía Y con una amplia trayectoria y aparte escritor Hacemos una breve pausa Y volvemos MDQ Radio 107.6 Seguimos creciendo, seguimos mejorando Y ahora llegamos más lejos Con más calidad y más fuerza MDQ Radio 107.6 Y es que cambiamos el día, pero no la onda MDQ Radio 107.6 Únete al universo MDQ Ecotrack, tienda de sonido e iluminación multimarcas Distribuidor oficial de algunas de las mejores marcas del mercado Como DAS Audio Donde podrás encontrar todo lo que necesitas Sonido, iluminación profesional, accesorios, cableado y conexiones Asesoramiento e instalación de discotecas, restaurantes, hoteles, hogares Lo mejor para estudios de grabación y DJ Una tienda completa a tu medida Con más de 20 años de experiencia Visítanos en nuestra tienda en el Centro Comercial El Camisón Local 25, calle Antonio Domínguez, Arona O comunícate al 922-791-184 Ecotrack es música Mar del Plac Mar del Plac Mar del Plac somos una empresa especializada en construcción interior seca Falsos techos continuos, preformados para luz indirecta, muebles en fladur Colocación de tarimas flotantes, insonorización de viviendas y locales Pídanos presupuestos y compromiso y contrate con profesionales Mar del Plac, los profesionales de diseño y obras a su alcance Contáctenos al 634-33-1952 Ven a vivir la mejor experiencia de compras y ocio al Centro Comercial Cian Mall Donde la calidez y amplitud de sus espacios abiertos te transportarán al mismísimo corazón de Asia Ven a visitarnos con tu pareja, familia, amigos e incluso con tu mascota Un lugar donde encontrarás las mejores marcas y la mayor oferta en moda, alimentación, belleza y restauración del sur de Tenerife Cian Mall, Fan Shopping Experience Urúas, instalaciones eléctricas Instalador autorizado Todo tipo de instalaciones y mantenimientos eléctricos Instalación de centralizaciones de cuadros eléctricos Porteros automáticos Redes informáticas Iluminación LED interior y exterior Decoración de espacios Atendemos urgencias las 24 horas y los 365 días del año Nuestra mejor publicidad son nuestros clientes que nos recomiendan Solicite su presupuesto al 647-87-2529 Volvemos con iniciativa Desde Coruña presentamos al abogado y escritor prestigiosísimo internacional Ulises Bértolo Buen día Ulises Muy buen día, ¿cómo estáis Luis? Bien, qué alegría Encantado de estar, muy feliz de estar en tu programa Genial, genial, genial Atrás de unos traspies de lo que es el vivo Siempre, de vez en cuando, surge algún inconveniente Ha sido el caso, pero se soluciona todo rápido Lo importante es la actitud, ¿cierto? Cierto, lo importante en la vida siempre es la actitud Ulises, ¿qué tal el clima hoy por tu preciosa Coruña? Pues mira, en Galicia ya me encuentro en Santiago de Compostela En este momento, una ciudad universal, como sabes Que además es la estación Termini del camino de Santiago Y estamos en pleno Sacoveo Con lo cual, muy feliz de estar en estos momentos aquí En Galicia, en Santiago de Compostela Pues mira, el clima está bien Pues lo normal para lo que es el norte de España No hace frío, nublado, agradable En todo caso Fantástico Sabes que a mí me encanta vender los sitios y las personas Si tuvieras que, el que no conoce hoy Santiago de Compostela Galicia En dos o tres palabritas ¿Cómo lo podríamos vender? Para, ponte en plan vendedor de tu tierra Pues lo puedo vender muy fácilmente Probablemente más difícil es expresar lo que realmente uno sienta cuando llega a esta tierra Porque tiene mucho que ver con las emociones Lo que va a encontrar es una tierra muy diferente en cada paso que uno da Es decir, Galicia cambia mucho Tiene un denominador común Tiene una forma de ser Pero lo que tiene sobre todo es una gastronomía Lo que tiene son unos paisajes Lo que tiene son unas gentes Que realmente no dejarán indiferente a nadie que se acerque aquí De hecho, los que vienen tanto como turistas De una manera tradicional Como los que vienen haciendo un camino El camino, cualquiera de los caminos que llegan a Santiago Realmente siempre, siempre se van con una idea De volver a repetir y de volver a esta tierra Fantástico Pasada este momento en que me gusta que cada invitado venda su sitio Y promover el turismo de España Te comento, como este programa es video en streaming global Me encanta venderlo porque nos han saludado desde Noruega Desde Bélgica, desde Carolina del Norte Así que me encanta vender la marca España Ulises, ¿te presentas a la sociedad? Bueno, yo si me tengo que presentar a la sociedad Me presentaría sencillamente como una persona inquieta Como una persona que siempre en su vida Ha tenido curiosidad por lo que ocurre a su alrededor Y dentro de esa curiosidad Que prácticamente tiene que ver mucho con la forma de ser Una curiosidad que propaga todo lo que hago En mi vida profesional Y en esa otra faceta que tengo Que es muy vocacional, que es la escritura Qué bien, qué bien Profesionalmente tú eres abogado Profesionalmente soy abogado, efectivamente Perfecto Ulises, como este programa En paralelo le doy visibilidad y voz a los protagonistas invitados Pero también tiene un gran foco en los oyentes Le cuentas a estos oyentes Que hoy tú eres un abogado top en España ¿Cuáles fueron tus inicios? Sí, aparte de los inicios yo creo que es algo Que nunca uno puede olvidar Porque si hay un inicio uno piensa Que ha hecho alguna evolución ordenada En su vida profesional Entonces, esos inicios en mi caso Tienen que ver con el abandono De una oposición que estaba realizando A la administración Para, bueno, pues Obtener un trabajo que consideraba en un principio Que después de esos estudios Me iba a satisfacer enormemente Pero en el camino me doy cuenta Que lo que quiero es empezar a trabajar Y empezar a trabajar Y empezar a ver un resultado A los esfuerzos que hago Incorporándome a la vida profesional Eso me conlleva El empezar a dar Como hace cualquier abogado Que sale al mercado Que es empezar a buscar ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Dónde quiero estar? Me hace buscar trabajo Solicito la incorporación A algunos despachos de carácter internacional En Madrid Bueno, pues paso por suerte Las pruebas de uno de ellos Y sin embargo Tenía tres meses Hasta incorporarme a ese despacho Y en esos tres meses Me pregunté Bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque estábamos hablando Del mes de mayo En España prácticamente Empezaban las vacaciones Festivales Y alguien me recomendó Oye, hazte un curso Trabaja mientras tanto Efectivamente Había hecho un curso De algo que me motivaba mucho Y que ahora A lo cual dedico Bastante Parte de mi tiempo Que es a temas De comercio internacional Pero luego me quedé Un mes y medio Por ahí perdido Que no sabía muy bien Qué hacer Me recomendó Un tío mío Que trabajaba En la administración De justicia Que probase En un despacho Bueno, pues Más local Durante un tiempo En tanto en cuanto No me incorporaba A este despacho De carácter internacional Y efectivamente Entré a trabajar En ese despacho Un despacho Con el que guardo Un grato recuerdo Y que tengo todavía Pues muy buenos amigos En él Es un despacho En Santiago de Compostela Precisamente Que es donde inicio Mi carrera profesional Y bueno La verdad es que Me ocurrió una cosa Muy importante Y es que cuando entré En ese despacho Y veía cómo estaban Hablando los abogados Que ya trabajaban Me doy cuenta Que mi capacidad De poder discernir De poder pensar Y de poder aplicar Lo que había aprendido Teóricamente A la vida real Con los casos De los clientes No era capaz De seguir el ritmo Porque estaba entrando Todavía En esa manera de pensar En ese sentido común Que tienen que aplicar Los abogados Lógicamente Como el que tenemos Cualquiera Pero más definido O más afinado Al caso de los clientes Entonces decidí Esperar Y quedarme Porque Un poco el carácter Que tengo Es que si hay un obstáculo No siempre uno puede 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 ganarlo Puede saltarlo Puede Pero sí que hay que gestionarlo No eludirlo Entonces lo que quise fue Estar Hasta que fuera capaz De pensar de esa manera Y a partir de ahí Procurar Progresar No entré En el despacho internacional Y desarrollé Mi carrera profesional En Santiago de Compostela Y al poco tiempo Pues inicié Mi andadura Profesional Montando O instalando Ya creando Mi propio despacho Ulises Disculpa Hago un matiz Para las jóvenes Generaciones Que te escuchan Qué interesante Porque luego De 43 entrevistas Es la primera En que Rescato esta parte Que hiciste un stop Y dijiste Voy a Me falta entrenamiento Y lo reconoces Sin ningún problema Y es importante También Tú sabes En el tema de ventas He traído Gente Y coinciden Que la preparación Es un 70% Absolutamente La preparación La preparación No visto como una fotografía Fija La preparación Como algo dinámico Y algo que Los abogados Y yo creo que cualquier profesional Que quiera estar Muy al día De las cosas que ocurren Esa formación Esa preparación Ese conocimiento Tiene que ir engrosando Tiene que ir creciendo Y eso significa Codos Y significa tener que estar Dedicando parte de tu tiempo A incrementarlo Pero sí La parte teórica Es algo Pero la parte De la vida Las herramientas sociales La capacidad De poder Conocer el mundo Que te rodea Y cómo te vas a comunicar con él Eso me parece Sustancial Y es una parte muy importante Por ejemplo Cuando veo chicos Cuando veo chicas Que trabajan Al tiempo que estudian Esos chicos Esos profesionales Que van ejerciendo Van desarrollando una carrera Al tiempo que están trabajando Y entrando al mundo Ya ganan unas herramientas sociales Que luego se notan en el trabajo Porque les permite Les permite interaccionar Empatizar Conocer los detalles Conocer el carácter Conocer los problemas Más a fondo Sin duda Qué interesante lo que dices Porque te encuentras Parte de la juventud Que dice No, voy a enfocarme En el estudio Y mientras estudio No puedo hacer otra cosa Pero coincido contigo Porque a nivel personal Lo he vivido en carne propia He hecho las cosas En paralelo Y ha sido enorme El avance Que luego uno tiene ¿Cierto? Totalmente Así es Sin lugar a dudas Si fue tu experiencia Yo creo que no cabe duda Que bueno Así te has hecho Un profesional sólido Y conocido Como eres hoy en día Luis Ulises Me encanta incidir Que a veces pasa Que el surgimiento Es vocacional O por las circunstancias La semillita De ser letrado Abogado Te viene de familia ¿Cómo fue este inicio? Bueno En mi caso Sí Hay una tradición familiar En el mundo del derecho Pero yo tampoco creo Que las cosas Están predestinadas ¿No? El destino se inventa Que cada uno inventa El destino que quiere tener ¿No? Entonces No, no Yo en principio No pensé ser abogado Yo estudié Una carrera De abogado Prácticamente Por decirlo De alguna manera Por obligación Porque no era Lo que en principio Era mi idea Y después ejercí La carrera Con una absoluta pasión Porque me di cuenta Que de lo teórico A lo práctico De la capacidad Que tiene Un abogado En mi época Vale Por decir en mi época Cuando yo estudiaba Las carreras Eran demasiado La carrera de derecho Era demasiado teórica Una carrera demasiado teórica Que no permite Al abogado Conocer exactamente A lo que se enfrenta Hasta que sale de la carrera Hoy en día Todas las universidades Y los grandes operadores Internacionales En el mundo de la docencia Están abogando Porque realmente La educación Sea práctica Eso es lo que nos lleva Al conocimiento Esa experiencia Y yo valoro muchísimo La experiencia de la gente Yo escucho a la gente Más mayor que yo Siempre la he escuchado La experiencia es un grado Se desecha esa experiencia Ese conocimiento Acumulado de años Es ya en sí mismo Algo Un valor Que hay que gestionar Y que hay que atesorar Por lo tanto A nuestros mayores Yo creo que Esa situación Que tenemos en esta sociedad De arrinconarlos Muchas veces Es una gran equivocación Y va en contra De lo que ha sido La tradición histórica En muchas civilizaciones Esto te lo cuento Porque yo sí Empecé el derecho Y empecé a darme cuenta Que en derecho Hay algo que yo siempre He considerado necesario En mi vida Que es la creatividad El derecho es creativo No hay un problema Igual que otro No puede uno enfrentarse A un proceso Y pensar que ha ocurrido antes Siempre hay un algo Un hecho diferencial Algo distinto Y algo que nos permite Encontrar la luz Para poder triunfar Ulises Me mataste Con este concepto Que has puesto Casi del mundo Publicitario Metido Insertado En el mundo De la abogacía Me has dejado Me encanta Me encanta Lo rescato Para el resumen Que luego haré De esta preciosa entrevista Que estamos teniendo Y recuerdas ¿Cuál fue esa chispa sagrada Que dijiste Wow Esto es lo mío La abogacía es lo mío Ya cuando empezaste A trabajar Sí Yo creo que Hay una cosa Que a mí Personalmente La abogacía Supone muchas veces Tener que estar Muchas veces No La mayoría de las veces Contraponiendo tu conocimiento Al de otro O sea Esto es una Es una Una cuestión Que yo Incluso en unas clases Que estaba dando Antes de ayer Lo decía Y decía Qué maravilloso Es poder tener adversarios Porque eso te permite Ser mejor Si no hubiera adversarios Probablemente lo único que hacemos Es retroceder Me encanta El trabajar en equipo Me encanta El poder contraponer argumentos Me encanta El poder En un momento determinado Enfrentarme En estrados A un compañero Y que me gane Para poder yo Aprender de él Pero claro Esto evidentemente Es cuando uno pierde La vocación de uno Siempre es intentar En la medida de lo posible Triunfar No ya tanto En el interés de uno Sino en el interés De la causa que defiende De las personas que defienden De la profesión Me gustó mucho El poder ayudar Y yo quiero aquí Romper una lanza Por los abogados Porque muchas veces Se escucha Los chistes de abogados Me encantan Los chistes de abogados Me río mucho Yo tengo gran sentido Del humor Pero sí que Cuando en algún momento Alguien dice Bueno es que los abogados Sois una profesión Que buscáis el dinero O que realmente No os preocupáis más De lo vuestro No es cierto No lo voy a calificar De otra forma Pero no es cierto El mundo está lleno De abogados Con causas En las cuales se incorporan Y además de intentar Ganar dinero Como cualquier empresario Como cualquier profesional También tenemos Una responsabilidad Para con la sociedad Y muchos abogados Hacemos cosas Por y para la sociedad Incluso ya en la propia España Es la justicia Gratuita Cuando participamos A través del turno de oficio Defendiendo a personas Que no tienen ingresos Es algo que no está retribuido Al nivel De lo que realmente Aporta el profesional Y sin embargo Muchos compañeros Desarrollan esa labor Y esa es una labor En la que uno devuelve Algo a la sociedad Porque no hay que olvidar Que los abogados Somos también Operadores jurídicos De algo público Que es la justicia Que fantástico Y también recordamos En la audiencia Que dentro de la carrera De abogacía Hay una materia De óptica profesional ¿Es cierto Ulises? Absolutamente Y eso es Es absolutamente básico Lo hablaba Yo doy clase A las personas Que se incorporan Abogados recién licenciados Que se incorporan A la vida profesional Y la honestidad La deontología La ética Esto ya es algo Que cada uno Tiene que forjar En este concepto amplio De lo que hoy llamamos Marca personal No sé quién decía Aquello de que La marca personal Es lo que dice De ti cuando no estás delante Pues si realmente Es algo de este estilo Que es ese prestigio Que es ese pozo Que puede dejar Esa marca personal Esa forma de ser Tiene que tener como vértice O tiene que tener como eje La honestidad Y es más En la organización En la que yo participo Y me he incorporado Porque precisamente Tiene unos objetivos Unas finalidades Unos fundamentos Que tienen mucho que ver Con lo que es nuestra estructura Legal En origen Tiene que ver esto Con la ética Con la ética En los negocios Con la ética Es decir No todo es por y para Y no se debe primar Entendemos Aquellas formas De triunfar en la vida Que no mantengan una ética La ética tiene camino La ética lleva el éxito Exactamente igual Que la no ética Y esto también se aplica Lógicamente Y de una forma Muy 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 intensa En la abogacía Estamos sujetos A normas deontológicas Tenemos que tener respeto Por nuestros compañeros No son nuestros enemigos O nuestros adversarios Sobre todo por nuestros clientes Defenderlos con uñas y dientes Con honestidad Y sobre todo Defender la dignidad humana Porque lo legal También forma parte De la dignidad humana Fantástico Ulises Para las nuevas generaciones Que te escuchan Luego de que ahora Te ven como un tope ¿Cierto? ¿Puedes dejarle Alguna idea fuerza Algún consejo Para sus propios proyectos? No solo para quien quiere Estudiar abogacía Sí Yo creo que hay cosas Que son transversales De la experiencia Que uno puede haber visto propia Y puede haber visto en otros Yo creo que siempre Juntarse con los mejores Con los mejores Significa que no hay que tener miedo A estar trabajando Con alguien que sabe más Que repentiza mejor Que tiene más conocimiento Porque esa persona Es la que te va a ayudar Precisamente A crecer Pero hay una tendencia También en el ser humano Con esta cosa Y este ego Que quizás llevamos dentro Los seres humanos Que tendemos a rodearnos De gente que quizás Es menos competente Que nosotros Yo creo que eso es un error Entonces el primer consejo Es júntate allí Donde puedas Chico o chica Con los mejores Me encanta Y la segunda cuestión Y la segunda cuestión Que les diría También copiar Copiar es bueno Copiar de los que saben Hacer las cosas Es bueno O sea Se puede ser original Copiando Quiero decir Teniendo patrones Teniendo comportamientos Es bueno Lo único que hay que hacer Es no equivocarse En la elección ¿Vale? Pero si tuviera que decir Una característica La característica La característica Que lleva al éxito El éxito es En primer lugar Marcarse un objetivo Yo creo que es importante Tener objetivos en la vida Aunque no se alcancen Pero tenemos que saber Qué es lo que queremos hacer Tenemos que Forjar ese carácter Hacer esa marca personal Saber cuál es nuestro objetivo ¿A quién nos queremos dirigir? Y sobre todo en el camino Una cosa sin la cual No hay éxito Que es perseverancia Si no hay perseverancia No hay nada El otro día hablaba Con un amigo mío Y me decía Es que mi hijo Juega al tenis Como Rafa Nadal Lo que pasa Es que no tiene Su fuerza de voluntad Le digo Bien Tu hijo no es un campeón Y tu hijo no se parece En nada a Rafa Nadal No se parece nada A Rafa Nadal Porque para mí La perseverancia La voluntad El espíritu de sacrificio La resiliencia Son talentos Son talentos Entonces nadie tiene Madera de campeón Si no está dispuesto A sacrificar Y dejar muchas cosas En el camino Luego cada uno Se pondrá El umbral del éxito Donde quiere El umbral de su sacrificio Donde quiere Pero tiene que tener Un objetivo Y para conseguirlo Tiene que poner los médicos Yo creo que esto es lo que En mi modesta opinión Y en mi modesta experiencia Debería recalcar Con los jóvenes Me encantó Lo resumo Juntarte con los mejores Copiar es bueno Y marcarse un objetivo Y perseverancia Estos cuatro tips Para el resumen Post-entrevista Me encantó Ulises Me encantó Ulises ¿Recuerdas alguna anécdota Algún momento Motivador Que puedas dejar aquí Para las jóvenes audiencias? Sí Bueno Recuerdo muchos Diría uno Que me remonto A ese primer despacho En el que estuve Porque yo creo Que para mí Fue una Maravillosa lección de vida Cuando yo llegué El primer día Llegué con Mi mejor traje Mi corbata Entro y pienso Que voy a empezar A trabajar ya Inmediatamente En casos Y lo primero Que me dicen mis compañeros El último que llega Coge el teléfono Y abre la puerta Y entonces yo Con mi traje Mi corbata Cogía el teléfono Me levantaba Abría la puerta Y recibía a los clientes Y esto ocurría Prácticamente cada dos minutos Con lo cual Podrás imaginarte Que durante Bastante tiempo Lo que fui Fui el portero Del despacho Pero era el portero Del despacho Pero era mi trabajo Y no dejé De llevar traje No dejé De llevar corbata Recibía a los clientes Con la mejor sonrisa Y les daba El mejor trato Desde la puerta Hasta la sala de juntas En los tres metros Que separaban una de otra ¿Por qué? Porque era mi parte Dentro de la cadena Y ya habría el momento En el que tendría Que entrar en otra Pero era parte Del aprendizaje Y a mí me vino muy bien Porque me aprendió A conocer detalles Que de otra manera Pasarían desapercibidos A poder acortar Esa distancia Que tiene uno Con el cliente Justamente cuando Entra a un espacio Que no conoce Todas esas cosas Son importantes Y recuerdo Con mucho cariño Esta anécdota Que en definitiva Se convirtió En una lesión de vida La verdad Que me deja Es que me deja Sin palabras Me encantó Esta anécdota Es que Rescato Lo súper positivo Que tenías El primer contacto Con cada cliente Y luego Los tenías En el bote Porque El primer touch Eras tú Absolutamente Entraba con el problema Totalmente en caliente Totalmente Se notaba En su gestualidad En la forma De expresarse Sus nervios Y bueno Yo tenía ese pequeño espacio Hasta que después El abogado Que era responsable Del caso Que era responsable De ese cliente Se hacía cargo de él Pero yo en ese En ese camino Era capaz de hacer mi labor Una labor Donde ya Quizás Adquiriese Ese estado emocional Adecuado el cliente Para que El abogado Que tuviese que encargarse De su caso Lo tuviese En una situación Sufientemente abierta Para poder explicarse Y poder entender Con tranquilidad Que también es importante Generar ese espacio De comunicación amable Ulises Metiéndonos de Liano En En tu actual Desarrollo profesional ¿Cuál es tu foco De trabajo Hoy 2021? Bueno Mi foco de trabajo Viene siendo el mismo Que he desarrollado Toda mi vida Pero engrosado ¿Vale? Porque Digamos que lo que yo He hecho En mi vida Cuando empecé En primer lugar Empecé con algo Que quizás también Tenía algo que ver Con lo que se hacía En mi tradición Legal ¿No? Familiar Que tiene que ver Con el derecho administrativo Yo empecé trabajando Mucho en el derecho administrativo Digamos que es mi ADN El derecho urbanístico El derecho inmobiliario Fui progresando Hacia cosas que me interesaban mucho Y me preocupaban Como el medio ambiente Derecho regulatorio Este tipo de materias Pero claro Los clientes Cuando uno va desarrollando Su carrera profesional Se van complicando Van teniendo problemas complejos Multilaterales Entonces hay dos formas Uno no puede abarcar todo en la vida Pero sí que puede tener La capacidad de diseñar Cómo atender A esos clientes En una primera fase En un territorio Donde desarrollan Su actividad empresarial Sea en una comunidad autónoma Sea en el territorio español Pero después también En esa situación Donde quieren pegar Un salto internacional En todo ese proceso Que uno va encontrando Los clientes De alguna manera El abogado va evolucionando Con ellos Va madurando con ellos Va engrosando sus estructuras Y va generando Sus especializaciones Con lo cual podemos decir Que esa evolución natural Ha ido caminando Con clientes Que han estado con nosotros Desde el principio Y aquellos que hemos ido Encontrando en el camino El mundo ha ido cambiando Y digamos que los abogados Nos tenemos que adaptar También a ellos ¿Qué se relaciona Con lo que tú decías Lo dinámico de la carrera Ser creativo Absolutamente Porque hay tres tipos De personas Yo creo en la vida Las que pelean Para que ocurran cosas Las que esperan Que les ocurran cosas Y las que se sorprenden Cuando les ocurren cosas Ahí es donde En esos tres rangos Nos tenemos que situar Nosotros Entendemos que lo que hay que hacer Es pelear Para que ocurran cosas Entonces ¿Qué ocurre Si uno tiene un cliente Y sabe O puede más o menos Analizar Desde las estructuras De su propio negocio Que está en una situación De llevar a cabo Un salto Prudente Un salto Por supuesto Siempre en términos De seguridad El abogado se pregunta En una labor de consultoría En qué medida No puede tener una capacidad De hacerle entender Que está en el momento Y de qué manera puede hacer Entonces de alguna manera Los abogados También vamos un poco Por delante De los acontecimientos Y para ir por delante De los acontecimientos Hay que tener Una capacidad De ir adaptándose A las circunstancias Por lo tanto Yo los equipos Que genero Son equipos Que son como células vivas Hoy en día Porque las estructuras fijas Y permanentes Yo diría Prácticamente en todo Es imposible Porque el mundo Va demasiado deprisa El mundo va demasiado deprisa Y todas las cosas Requieren una reacción inmediata Por lo tanto Tenemos que adaptarnos Prácticamente a tiempo Real Yo creo que esto es importante También en la abogación Ulises Y la gente Yo también Que admiro tu oficio Y ya lo veo complejo ¿Cuáles son los desafíos Hoy De un abogado Que se dedica A materias internacionales? Bueno Las materias internacionales Es un ámbito Muy amplio ¿No? Pero podríamos encontrar Quizás Como denominador común El generar Un espacio Para su cliente De certidumbre Y esto creo que es Lo más complicado Y el certidumbre La acepción más amplia Que tiene Porque claro Alguien que quiere pegar Un salto internacional Es porque no está En el ámbito internacional O no está En un determinado territorio Del ámbito internacional Y cada uno Y cada uno Cuando llega A una casa sena Es un extraño Entonces como extraño Estás en un contexto Que no conoces Necesitas certidumbres Necesitas conocer El marco legal Necesitas conocer El contexto En el que te vas a mover El mercado concreto Donde va a prestar Los servicios O vender sus mercaderías O productos Ese cliente Y eso No es suerte De una improvisación Eso es un trabajo En el cual se tiene Que enfrentar Un abogado Consultor Si va a realizar En cualquiera De las fases O en cualquiera De las manifestaciones Propias De la internacionalización Tiene que tener muy claro Quién es su cliente Qué capacidades tiene Y cómo va a diseñar Para que en un determinado mercado Penetre su producto Y eso tiene que ser siempre En estos términos De certidumbre Que muchas veces Y es el caso Y es lo que hacemos nosotros Es contando con socios Locales Con los que vamos trabajando Los mercados En los que estamos Que nos van a permitir Siempre tener Una recepción Permanente Bajo nuestras directrices Pero con conocimiento Del territorio En el que estamos Desarrollando el trabajo Fantástico Imagino que hoy Una startup O una empresa Que quiere instalarse En otro sitio Entiendo que va a ser Determinante De un consejo legal Porque puede ser Que donde lleve Su producto o servicio Ese producto o servicio Tenga algún tipo De traba En ese sitio ¿Cierto? Por ejemplo Para dar un caso Absolutamente Hay que tener en cuenta Que las nuevas tecnologías Están irrumpiendo Y están Vamos dando la vuelta También al Sector de la De la abogacía El sector legal Sin ir más lejos Creo que fue un profesor De Oxford No hace No hace mucho tiempo Ya ponía de manifiesto Que en los próximos Diez años Los cambios Que va a haber en la abogacía Producidos por las Tecnologías disruptivas Van a ser A provocar cambios Superiores A los últimos Cien años Con lo cual Incluso hablando El otro día Con los nuevos abogados Que veían algunos Esas incertidumbres Propias De cuando uno Se lanza al mercado En este Mundo loco ¿No? Post pandémico Que tenemos hoy en día Con tanta situación Y tantos vectores De recuperación No recuperación económica Bien hay que ver El vaso medio lleno Pero también Medio vacío Pero también medio lleno Los abogados Que salen al mercado Hoy en día Van a encontrar Los mayores cambios Que ha habido En los últimos Cien años Por lo tanto Eso hay que verlo También como una oportunidad Y sí Por supuesto Que las nuevas tecnologías Lo legal Está implementándose No solamente En el ejercicio Sino también En esas startups O empresas Que requieren Un conocimiento específico En nuevas tecnologías Que está introduciendo Al mercado A muchísimos A muchísimos Letradores Esta idea de fuerza Me parece fundamental Porque Entiendo Tiene un poquito De conservadurismo La carrera de abogacía ¿Cierto? Durante De muchas décadas Y La revolución De estas De las nuevas tecnologías Nos está movilizando A todos Absolutamente Yo creo que esta Esta situación Pandémica Yo creo que Ha provocado una serie De cambios En los modelos sociales Estos cambios En los modelos sociales Yo creo que contribuyen Favorablemente En muchos casos Esperemos que en ningún caso Afecta la productividad Si que soy un defensor De que tiene que haber Fórmulas de combinación Mixta Es decir Tiene que haber Trabajos Donde siga habiendo Un contacto físico El contacto físico El contacto visual La gestualidad La capacidad De empatizar Tiene mucho que ver Por lo menos En estos tiempos todavía De arranque De este mundo nuevo Disruptivo Tiene mucho que ver En la abogacía Pero también Es evidente Que hoy en día El mundo no tiene fronteras El mundo no tiene espacios O sea Yo hoy en día Con la irrupción De las nuevas tecnologías Nos permite Estar desarrollando trabajos En mercados Donde antes Nos parecía imposible Y de una manera constante Y conectando Pues con diferentes partes Del mundo Y podamos estar hablando Con personas De tres o cuatro continentes Al mismo tiempo Lo malo es Cuando uno habla Con Australia Que los australianos No duermen nunca Porque cuando tienen que hablar Con el resto del mundo Siempre les queda mal La franja horaria Pero ese es un problema De mis compañeros australianos Que duermen poco Pero nosotros intentamos Siempre buscar rangos horarios Donde podamos confluir En aquellas cuestiones Que estamos trabajando En distintos mercados Por lo tanto Sí que quiero decir Que estas nuevas tecnologías Es una oportunidad única Para todo Absolutamente para todo Pero para lo legal Que siempre hemos sido Como muy dados A mantener Nuestras estructuras Nuestras pautas El estatus quo Y sigue ocurriendo Claro Y ese estatus quo Sigue ocurriendo Es difícil Hacer O ver que estos cambios Han llegado para quedarse Algunos Quizás un poco más De mi edad Los podemos ver Como un problema Más que nada Por una imposibilidad En muchas ocasiones De tener que adaptarse A las nuevas épocas Pero los nuevos abogados Lo tienen muy claro Los nuevos abogados Han nacido en una era digital Y evidentemente Los que entran En el mercado Hoy en día Lo tienen ya Como un instrumento Propio y necesario Qué bien Vamos a algo De último momento Que me he enterado Ayer en LinkedIn En esta plataforma Tan rica Para los profesionales Se nos viene El Summit New York A España ¿Sabes algo de eso? Te pregunto Porque sé que Estás un poco relacionado Con esto Sí, sí, sí Efectivamente Esta es una gala El Summit Que lo que tiene por objeto Pues es, digamos Realizar una gran Bueno, pues Congregación De aquellos que La organización Hack Global En la que yo trabajo En la que yo participo Soy vicepresidente legal De la organización Desarrolla a través De su fundación Que es la ICL Foundation Que es la que organiza Esta gala Esta gala Lo que tiene por objeto Es reconocer A los grandes líderes mundiales En aquellas cuestiones Que consideramos Que son Nuestros objetivos Aquello que consideramos Que debe ser O debe formar La conversación Allí donde estemos En el mundo Que son Los derechos fundamentales Los derechos de la mujer Los derechos de los niños El cambio climático Es algo El cambio climático Que oímos hablar mucho Pero va a seguir dando Mucho que hablar Porque va a cambiar Y todo va a girar Alrededor de esto Realmente Hack Global Empieza como un think tank De una serie de personas Del mundo hispano Que lo que pretenden es Bueno, pues Por un lado Realizar Iniciativas De carácter docente Y de formación Para preparar A los líderes Que tengan que ser Los que gobiernen Nuestros designios En el futuro Esto es un tema Muy importante Que desarrolla Esta organización En diferentes ámbitos Y en otros También Hacerse cargo O gestionar De alguna forma Por proyectos De carácter internacional Que puedan tener Una integración Y que sirvan Para mejorarnos Como sociedad Digamos que estos son Los dos grandes objetivos Y esta gala en concreto Que tiene por objeto Bueno, pues Como estábamos diciendo Premiar a grandes líderes mundiales Este año No se puede celebrar En esta cuarta edición En Nueva York Que es donde tiene la sede La ICL Foundation En Manhattan No se puede celebrar Es el mayor evento De habla hispana En la ciudad de Nueva York Debido pues A las situaciones De restricción Que existen en Estados Unidos Que no nos permite realizar Pero no queremos dejar de hacerlo Entonces Donde ha habido un problema Hay una oportunidad Porque lo vamos a desarrollar En España Y bueno Y estamos encantados Y muy ilusionados Y felices De poder desarrollar En esta edición En esta edición Este SEMET New York En España En España, sí Y va a ser todo un fest Va a ser magnífico Porque ya está cerrado Prácticamente al 90% Y esto no es solamente una gala Es prácticamente Como un programa en directo Es algo maravilloso Y realmente que reúne Algo muy importante Que es la comunidad hispana Esta organización Hack Global Trabaja con la comunidad hispana En muchísimos países Y bueno Y nos gusta Poner nuestro granito de arena En que la comunidad hispana Tenga ese sentido De pertenencia Tan importante ¿No? Rescato Traigo la parte social Del abogado La parte ética De responsabilidad social De involucrado Con la sociedad Y todo lo que me estás contando Es coherente Con lo que hablábamos antes Por lo que Te hago un elogio Y te felicito Este es tu grano de arena A la sociedad Sí Yo la verdad es que Por ejemplo Para mí El trabajo En defensa De los derechos De las mujeres Es algo Que nosotros Ya desde hace muchísimo tiempo Hemos colaborado Con la administración Es algo que nos ha preocupado Siempre Y bueno Y como defender Aquellas personas También Porque uno puede Redesarrollar Trabajos de gran calado Trabajos importantes Corporativos Pero no debe olvidar nunca Que ante todo lo que somos Somos personas Y que también Esta parte que tenemos Tiene que estar al servicio De los más débiles Por lo tanto Hemos acogido Y acogemos casos En los cuales No buscamos un profit No buscamos un beneficio Lo único que buscamos Es ayudar Cuando ya hace largo tiempo Bueno pues Por las circunstancias De la vida Yo entro en contacto Con estas personas Que tienen esta manera De pensar Que tienen este pensamiento De querer hacer un mundo mejor Que algunos dirán ¿Qué soñadores? Sí, hay que soñar La vida yo creo Que es un sueño Más largo Menos largo Pero no debemos dejar nunca De soñar en un mundo mejor Y yo creo que esa coincidencia Me provocó que ya Desde el primer minuto En el que yo conocía Al presidente De esta organización Recuerdo que Ya de esa reunión Salió prácticamente Pues Bueno pues Un proyecto Un proyecto vital Un proyecto de vida ¿Nos puedes nombrar Al presidente? Al distinguido presidente? Sí, el presidente Se llama Ray Cazorla Ray Cazorla Perfecto Ray Cazorla Bueno Es una persona Que bueno Cuando yo tuve la oportunidad De conocerla Y a través de Cuestiones de carácter profesional Me sentí muy identificado Con él En muchas de las cosas Que pensaba Donde realmente La situación De lo que uno puede hacer Siempre tiene que tener Un pálpito Tiene que tener Un sentido Colectivo Aunque sea Un sentido propio Un sentido Evidentemente De reforzar Y de hacer que una organización Crezca Y que produzca Y que produzca riqueza Siempre Tendría que tener Este sentido De pálpito colectivo Y sobre todo una cosa Que es Sentirme parte De la comunidad hispana La comunidad hispana Casi como un mercado Que yo creo Que es importante Que la comunidad hispana Allí donde esté Casi sea como un mercado propio Y yo creo Que este sentido De pertenencia Que lo tenemos ya en sí Todo lo que sea Aportar iniciativas En este sentido Pues a mí Desde el primer minuto Me enamoró Ulises ¿Nos recuerdas Cuál es la fecha De este evento De esta magna gala Que tendremos el gusto De tener aquí en España? Sí La gala se va a celebrar El 19 de noviembre De este año En España Fantástico La ciudad todavía Todavía está Por decidir Es una sorpresa Y por comunicarse Fantástico Una sorpresa Que podrá Desvelarse un poco Ulises Sabemos de tu condición De consejero Del Instituto de Criminalística Aplicada Y que has recibido Una distinción ¿Nos cuentas algo de esto? Sí Bueno El Instituto de Criminalística Internacional Aplicada Bueno Pues realmente Es una iniciativa De dos personas Que trabajan En la criminalística Entendida como una disciplina ¿No? Que engloba Desde lo médico Lo farmacológico La investigación El trabajo policial El trabajo de la justicia Bien Pues Dos personas Luis Salamancos Y Antonio Busto Que son dos personas Que iniciaron este proyecto Hace tiempo Bueno Yo tuve la oportunidad Empezar a colaborar Desde un principio Con ellos Y recibir esta distinción Que fue un poco Lo que me llevó después Allá a poder trabajar Con ellos El hecho de haber Entrado ¿No? Con Contrabajos Que provocaron esta distinción Probablemente inmerecida Pero que tienen que ver Con trabajos de criminalística Y bueno Y la verdad Es que es apasionante Es otro mundo apasionante Y otro mundo Donde realmente Es una Un lugar Donde uno puede estar Con algo Que para mí Es tan importante Tan digno de respeto Como son los fuerzos Y cuerpos de seguridad Del estado Fiscales Compañeros abogados Jueces Detectives privados Compañeras de seguridad Todos aquellos Docentes Médicos Forenses Todo lo que tiene que ver Con este mundo Periodistas Periodistas Que también tenemos Bueno Una gran colaboración Con periodistas Que son amantes Y apasionados De este mundo Ulises ¿Nos recuerdas El nombre De la distinción? Sí Es la medalla La medalla de oro Del Instituto Internacional De Criminalística Aplicada Al reconocimiento Por los trabajos Realizados Insisto Probablemente En inmerecido Reconocimiento Siempre creo Que este tipo De reconocimientos Pues bueno Pueden quedarle a uno Un poco lejos Porque uno cree Que siempre Tiene que hacer Las cosas Mejor Yo creo Que esa actitud En la vida Yo por lo menos Siempre me la he planteado De esta manera Por lo menos Este servidor Después de ver Tu trayectoria Y lo que has hecho Que se ve en LinkedIn Y en la popularidad Que tienes Yo creo que está Más que perecido Así que no coincido No coincido No coincido en esto Contigo Ulises Y en breve Hay un congreso Este tema Del Instituto De Criminalística ¿Nos cuentas algo? Sí, sí Sí, el congreso Se va a celebrar Yo casi me atrevería A decirte No tengo claro Todavía los días Pero prácticamente Coincidiendo Justo antes O justo después Que el Summit En New York Que se va a celebrar En España Estará prácticamente Por ahí Yo creo que este año En este congreso De Criminalística Vamos a tener La oportunidad De tener Participación de personas De una relevancia Internacional De primer orden Y que nos pueda Dar lugar también A que este congreso Que está teniendo En las últimas ediciones Una resonancia importante En este mundo De la criminalística Pueda también Salir fuera Salir fuera Y producirse Ya a nivel internacional Probablemente El año que viene Pero yo no puedo Desvelarte mucho Porque está todavía En el comité organizador Cerrándose cuestiones Pero sí que estoy En situación de decirte Que este año Va a ser Va a tener Va a tener Una resonancia Enorme Por el nivel De las personas Que van a participar En el mismo Como haya venido Ocurriendo En las ediciones Anteriores Hemos tenido Participaciones De personas De primer orden Tanto nacional Como internacional No te preocupes No te preocupes Porque en línea Contigo Me encanta Dejar esa incógnita Esa sorpresa Para mantener El interés En los seguidores Que tienes Estando Y sigue siendo Literaria De número uno Se ha visto Se ha visto Descubre Tengo un libro De jacovea Y del momento Escribe un capítulo La esencia De tu obra ¿Qué impresión Le causó? Bueno El libro La verdad Es que tuvimos La oportunidad Los autores Los autores Los tres autores Del libro Porque son Ya te digo Yo lo que hago Es aportar Esa creación Del protagonista Del personaje Pero me gustaría Pero me gustaría También decir Que los verdaderos Protagonistas Son también Mis compañeros Lo que hicimos Fue Bueno Pues explicarle Esto mismo Que te cuento Hay que tener en cuenta Que el rey Felipe Es embajador mundial Del Camino de Santiago Por eso Sí, sí Claro, claro Entonces Fue además El presidente de honor Del Congreso Mundial Jacoveo Que hicimos hace unos meses Y ahí fue donde Tuvimos la oportunidad De entregarle el libro Él es un apasionado De todo lo que tiene Que ver con el camino Porque es un apasionado De lo que significa Nuestra propia identidad El Camino de Santiago Realmente Es un fenómeno De globalización pacífica Que incluso Yo creo que están Los postulados De lo que es Europa Hoy en día Porque es el germen De la creación de Europa Pero el Camino de Santiago Precede a la existencia De fronteras Antes de las fronteras Políticas El Camino de Santiago Se propaga Yo creo que esto Es una reflexión Muy importante Para poner en primer orden En estas cuestiones Tan importantes Como es el repensar Lo que somos Poner a las personas De nuevo en el foco Y en el punto primero Por encima de cualquier otra cosa Yo creo que el Camino de Santiago Es algo importante Y es algo en este sentido Que esa identidad Yo creo que es muy bien entendida Y por lo tanto Muy bien acogida Por su majestad Cuando recibe el... Que bien Y finalizamos con este... Con estas últimas palabras tuyas Nos tenemos que ir Lo lamento en el alma Porque ha sido Un... Una vorágine De ideas Fuerzas Y... Y de contenidos De valor En esta gran entrevista Contigo Ulises Ulises Te conminamos a una futura Próxima entrevista Si tú lo deseas Por supuesto Estaré encantado Ya sabes que sé Luis Ulises Ha sido gratísimo Tenerte en antena Para... Para Tenerife Principalmente Pero a nivel global Te comento que la semana que viene Tendremos a una consultora En temas de... Criminales En temas de inteligencia De terrorismo transnacional Como es Liliana Corniat Que también está vinculada A CEDEXPO La tendremos el jueves aquí Desde Buenos Aires La semana que viene A las 10 de la mañana Así que... Si quieres también Estar pendiente de ello Te saludamos Con mucho respeto La escucharemos Atentamente Muchísimas gracias Luis Gracias Ulises Un verdadero placer Nos despedimos Con mucha iniciativa Hasta el próximo jueves Gracias Jolber Por tu apoyo logístico Gracias Ulises Desde Coruña Galicia Estás escuchando MDQ Radio 107.6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!